Galletas de avena, la Peronita Express. Ingredientes. 115 gramos de avena, 75 gramos de azúcar morena, 50 gramos de harina de trigo previamente cernido, 75 miligramos de aceite o mantequilla derretida, cizca de sal, un huevo, una cucharadita de esencia de vainilla. En una batidora ponemos el aceite, el huevo y la esencia de vainilla. Y procedemos a licor. Por otro lado mezclamos la harina con la avena. Ya bueno, acá le mezclamos el azúcar y también la mezcla de la harina con la avena. Y le damos a batir. Una vez todo incorporado, tomamos nuestras bolitas con nuestra manita. Y la formamos, digamos forma a la galletita. Y ponemos en una fuente mantequillada o en una fuente aceitada. Y ponemos al horno unos 15 minutos a temperatura máxima. Miren mi galletita de avena. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta receta. Muy fácil, muy nutritiva. Y bueno, nos estamos viendo hasta la próxima. Chao. Chao.